Hola amigos de Creative Planet, les saludo a su amigo Daniel Torres y bueno esta vez les quiero traer a ustedes un video gracias a nuestro seguidor Juan José Cordeiro que nos hizo la pregunta ¿Cómo puedo personalizar el fondo de Zoom? Y bueno es una muy interesante pregunta porque tú puedes hacer un fondo personalizado con el logotipo de tu empresa, con la imagen que más te gusta, no necesariamente los que vienen integrados en Zoom. Entonces en este video te vamos a enseñar cómo puedes tú mismo crear ese fondo de pantalla personalizado con tus propias imágenes sin necesidad de tener ningún conocimiento de diseño y sin la necesidad de utilizar un programa de diseño. Vamos a utilizar un programa que seguramente tú tienes instalado y que ya utilizas hoy en día. Entonces pongan mucha atención, les voy a mostrar el procedimiento. Ok, lo único que tenemos que hacer es irnos a la aplicación PowerPoint. En esta aplicación que seguramente todos tenemos podemos crear nuestro fondo y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una presentación en blanco. Una vez que ya estamos en esta presentación podemos borrar estos cuadros de texto. Ya que los borramos vamos a insertar imágenes en línea. Una vez que nos vamos a esta opción de imágenes en línea podemos buscar un fondo. ¿Qué les parece una textura? Vamos a buscar una textura blanca. De fondo. Textura blanca fondo. Y como pueden darse cuenta hay varias texturas en color blanco. Entonces vamos a escoger, vamos a escoger esta. Esta me gusta. Y la vamos a insertar. Ok, lo que tenemos que hacer es que esta imagen llene todo el espacio. Entonces lo podemos hacer de manera manual o si se dan cuenta aquí al lado en las ideas de diseño nos da también la idea de rellenar todo el cuadro. Entonces ya sea que nos la arrastremos o lo rellenemos. Y lo que vamos a hacer enseguida es, vamos a insertar un logotipo. También lo podemos hacer de esta manera. Ya sea que el logotipo ya lo tengas en tu computadora o también lo podemos hacer desde acá, desde imágenes en línea. ¿Qué les parece? Digamos que ustedes trabajan para la empresa Ford. Entonces Ford Motor Company. Así se llama la empresa. Vamos a agarrar un logo. Aquí está el logo de Ford. Vamos a insertarlo. Para hacerlo pequeño, lo único que tenemos que hacer es agarrar la imagen y hacerla más pequeña. Y la vamos a acomodar de modo que se vea elegante. Después este textito que nos dejó acá abajo lo vamos a borrar. Tiene que ver. Y como pueden darse cuenta, ya tengo una imagen de fondo con un logotipo. Lo único que tengo que hacer ahora, esa es la parte más importante, tenemos que ir a archivo, exportar. Seleccionar la opción cambiar el tipo de archivo. Nos vamos a donde dice formato de intercambio de archivos JPG. Y le damos guardar como. Vamos a seleccionar un lugar donde uno lo vaya a descargar. En este caso en documentos. Le vamos a poner fondo zoom. Y lo vamos a guardar. Ok. Solamente este diapositivo. Ok. Ahora vamos a guardar la presentación de PowerPoint. Digamos que la vamos a guardar por si después en el futuro quiero modificarlo. Entonces, fondo zoom. Muy bien. Guardado. Ya tenemos el fondo. Luego vamos a cerrar nuestro PowerPoint. Vamos a abrir la cámara. Ahí está. Ahorita tengo el fondo de playa. Vamos a cambiar el fondo de playa. Vamos a elegir fondo virtual. Presiono en fondo virtual el botón más. Agregar imagen. Vamos a documentos. Vamos a agregar mi fondo. Ahora tengo el fondo de formato. Y lo único que tengo que hacer es cerrar. Entonces, si se dan cuenta, ahora ya tengo un logotipo de Ford de este lado. Aquí está. Y le estoy dando una presentación mucho más profesional a la videoconferencia. Entonces, de esta manera podemos crear un fondo personalizado con nuestro logotipo, con la imagen de nuestra preferencia. Y podemos jugar con tantas imágenes, tantos fondos como queramos. Muy bien, amigos. Pues de esta manera tan sencilla se puede crear un nuevo fondo personalizado. Ahora ya pueden darle un toque de profesionalismo a todas sus presentaciones. Y bueno, amigos. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado en este video con nosotros. Recuerden, suscríbanse y activen la campanita. Les vamos a dejar aquí también los links a los demás videos de Zoom que tenemos, donde les explicamos muchas de las funciones que ustedes seguramente no conocían o pensaban que costaban. Sigan todos los videos. Acuerden, comenten qué les pareció este procedimiento. Qué les pareció. Qué otras ideas tienen ustedes. Les vamos a dejar más información en la descripción. Les vamos a dejar otras aplicaciones con las que ustedes también pueden hacer su fondo personalizado. Y recuerden, comenten, síganos y activen la campanita. Yo les agradezco. Mi nombre es Daniel Torres y les deseo una feliz cuarentena. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.